Nos encontramos en uno de los restaurantes del señor Bruno, estamos concretamente en Sulmare, que es uno de los restaurantes para nosotros también que nos encanta. Esa gastronomía y el buen hacer que tiene toda la familia Bruno. Buenos días, ¿cómo estás usted, señor? Buenos días, buenos días, Elena. Bien. Hoy presentamos ya la jornada de la seta, que estamos en la época. Ahora, con esta lluvia, gracias a Dios que ha llegado la lluvia, entonces con la lluvia tenemos el resultado de las setas. Entonces nosotros cada año aprovechamos el regalo que la naturaleza te da para nosotros coger seta, trabajarlo muy poco y darle a nuestro cliente. Hay muchísimas variedades de setas que no vamos a mencionar todas, pero la más conocida quizás sea el Boletu, el Nisca, ¿o no? ¿Qué más se trabaja? Chantarela, hay muchas que tenemos aquí, que después lo vamos grabando porque la gente se da cuenta, y nosotros lo preparamos de una manera muy natural, salteadas con ajo y un poquitín de peperonchino, de picante, que en días, así lleva su sabor, le añadimos un poquitín de tallerín muy fino, salteado junto con ellos, con las setas, y así los sabores, es esto, ¿no? Vamos a hacer salsa muy especial, trabajando mucho tiempo, salteado y nada más. Así lo cliente puede gustar los sabores. Hay setas también cultivadas, las tienes aquí en el expositor, algunas son cultivadas y otras cogidas del campo natural, pero es muy peligroso cogerlas, bueno, si alguien lo está viendo y dice, oye, yo he visto esta seta que es parecida en el campo o en algún lugar, no hay que cogerlas porque es muy peligrosa algunas de ellas. Bueno, yo pienso que aquí en el ayuntamiento hay siempre un sitio donde se puede llevar seta para un control. Nosotros, esta seta llega a través de nuestros proveedores y ya está controlado. Pero la gente que quiera hacer un vacío por la tarde, se acerca de un bosque para sacar seta, el suyo es que después, volviendo al pueblo, se va al ayuntamiento para que lo enseñe, ahí hay alguien, un experto, para decir, come las setas. Es muy importante este tema. Tengo que entender que incluso las más bonitas son las más peligrosas y las más venenosas. Sí, sí, es verdad. Entonces, pero hoy día no, este peligro sí que hay, pero hay medio para estar cuidado. Hay un montón de maneras, ¿no?, de preparar recetas con setas. Nosotros lo preparamos, salteados, natural. Lo tenemos también con un poquito de pasta, pasta casera nuestra, lo tenemos con gnocchi, lo tenemos con huevo frito, con muchas cosas. Tenemos una carta especial para esta semana, quiere decir, a partir de hoy hasta el final de la semana que viene. Especial seta, bueno, son preciosas. Y además la ha acompañado ahora que está el tostón, la castaña, ha puesto una mesa divina, con todas las variedades, incluso la castaña que es ahora el tostón. Sí, tenemos que ir con el tiempo. Ahora es otoño, cada temporada está bonito, cada temporada es bonita. A todo el mundo le gusta la primavera, pero también el otoño, el invierno, el verano, todas las temporadas son bonitas. Nos cansamos de tanto verano, un poco ahora de otoño y luego invierno. A mí me encanta ahora que llueve, y dice por lo que la gente, y moco los pies, pero gracias a Dios que tenemos la lluvia. Sí, el agua es el elemento fundamental. Sí, sí. Pues enhorabuena una vez más presentando la Jornada de la Z con los medios de comunicación, por mostrarlo, muchas gracias, y que vaya siempre fenomenal. Gracias a ti que me vienes siempre a buscar, gracias. Hablamos con Fran García, un gran chef también, y conocedor de la seta, que lo estoy escuchando y aquí está muy entendido en este tema. Así que como es la temporada, estamos aquí en Bruno para hablar de las setas. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, Fran, ahora le toca el tema, la protagonista es la seta, que es los platos que vaya a cocinar y va a elaborar hoy para los medios de comunicación. Bueno, háblame de ello, ¿cuánta variedad habéis traído para esta ocasión? Hay bastante, no sé, 15, 16, 17, bastante. La temporada de seta es concreta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Se recoge en qué fecha hasta qué fecha? Normalmente es como la castaña, de octubre, noviembre, diciembre ya la cosa va más regular, pero normalmente octubre, noviembre. ¿De qué lugares son estas setas? ¿Podemos recordar de qué lugares son, que son de la fonteña? Bueno, es que hay muchas que son importadas, hay muchas que son nacionales, hay otras que son hongos, que son setas, que son... hay muchos tipos. Por ejemplo, mira, esta se cría más o menos en el norte de... ¿Alguna de Fontenegra? Sí, esta se cría más o menos por la parte de Castilla y León, así, con zona muy sombría, muy fría, que aguanta. Esta es importada, esta es de Japón, la chantarela francesa, viene de Francia. Este también, este es chino, el enoki, boleto nuestro de aquí, con excelencia a lo mejor, sale dos meses al año nada más, Níscalo, por eso es la más cotizada. ¿En Níscalo de dónde proviene? Pues en Andalucía, sobre todo, ese es nuestro de aquí. La mancha lo he probado yo, es muy bueno Níscalo también. Sí, pero el mejor sale aquí, en Andalucía. Y que sí, y que sí, y aquí, que somos Andalucía. Y no sé, el shiitake, también una zeta también de Japón. ¿Y cuál es más fácil para preparar? ¿Son todas iguales? ¿Se preparan todas igual? ¿O es más fácil una que otra? ¿O tiene más salida? Hay una zeta, hay una zeta que suelta mucha agua y no se puede cocinar de la misma manera. Por ejemplo, la zeta y el hongo no se pueden cocinar de la misma vez, porque el hongo tiene más cocción y si a la zeta le damos más cocción se pasa. Entonces hay que cocinar la zeta por un lado y el hongo por otro lado. Es diferente. ¿Y se aprovecha todo en la zeta o no? ¿Solamente va lo de arriba y el tronco no se aprovecha? En alguna. Por ejemplo, en esta, el tronco hay que pelarlo. Si no lo pelas, este tronco no lo pelas, no te lo puedes comer. Claro, hay que quitarle la piel, como si fuera la piel. Es muy costosa, la zeta realmente es costosa, ¿no? También depende de qué zeta sea. Hay muchos precios, hay muchas demandas. Por ejemplo, esta es una de las más caras, pero esta se cría durante todo el año. Pues tenemos esta, también muy cara, el Níscalo, pero se cría más cotizado porque se cría dos veces al año. ¿Has cogido tu zeta en el campo alguna vez? ¿Alguna vez? Sí. Por ahí, por la curuguaná. Porque tú entiendes, de zeta, ¿no? Porque son peligrosísimas y son venenosas. Hombre, tiene que saber una. Hay mucho, el color, el olor. ¿Y a qué huele una zeta? No sé, depende de alguna zeta. He visto alguna que olían a mandarina. Pues no sé qué decirte. Eso sí, puede ser. La zeta, por norma general, tiene un sabor dulce. Tiene un sabor dulce. Y no sangra. Cuando tú la cortas, no sangra. La zeta mala, cuando tú la cortas, sangra. O sea, ahí se puede conocer, ¿no? Y también, ¿qué más podemos conocer que es una zeta venenosa o una zeta comestible? Hombre, el color. El rojo, el rojo, todos los colores así tan llamativos, nunca son buenos. Hoy se le ha salido una, por ejemplo, que dice que es como una especie de champiñón. Se parece mucho al champiñón, pero que es venenosísimo. Sí, puede ser. Pero también hay una, por ejemplo, que tiene mucho color, que se llama pie azul. Que es un champiñón y tiene el pie de color azul. Pero es buena, no es mala. Bueno, ¿y qué vamos a probar hoy? ¿La prensa qué va a probar? ¿Qué plan? Pues no sé, hay que tener una pastita con zeta y una ensalada templada con zeta también. No sé, esto ya lo dejo a manos del señor Bruno. Fran García, muchas gracias por tus palabras. Hemos conocido un poco más de la zeta. Gracias a ti. A ustedes. Hasta luego. Gracias.